bueno aquí estamos ya se están repartiendo la comida aquí en el 25 aniversario del el padre confesor como llaman antonio con antonio confesor antonio confesor está muy muy alegre el evento ahí está la sopa y las tortillas y todo y todo lo hicieron aparte y esto como es sopa de costilla sí mira buena la comida de la cebita de la cebita un filete quiero ir vamos a llevar a Marcelino bueno eso es lo que me he dado una sopa para llevar a Marcelino si nadie quiere sopa una sopa para llevar si de nuevo nadie quiere sopa más tarde voy a tener hambre aquí está la sopita que me dieron ¿dónde vamos? ¿la destapamos para verla? si que rico vamos a los platos de comida reenganchémoslo si, si, está bien vaya, vaya, vaya dulce, ya está andándole claro usted ya conmigo también ¿ah? ya conmigo ¿yo sopa agarre? si 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 en el 25 aniversario del padre confesor Antonio confesor bonito bonito evento que se que se está realizando aquí en el huelén de San Juan ¡Gracias! ¿Tienes la carne? ¿Te lo tengo? Sí, tenémelo por Don Antonio, ¿dónde está la carne? Aquí está la carne, la carrilla ¡Eso! ¡Oh, sí! Se mira bien rico ¡Qué rico! Se ve todo eso ¿Esto fue por parte del de toda la parroquia? Sí, toda la parroquia se organizó para preparar el almuerzo a todos los que los van a visitar Este no es un almuerzo este es un mega almuerzo Sí, pero ya ahorita son a las 12 Ya casi ya se comienza a repartir a toda la gente la que está dentro Sí, ahorita como hay bastante gente hay que darle comida a los que están afuera primero Sí, así es. Porque si esperamos que salga todo... Se va a hacer multitud y no se va a poder repartir Sí Chicas Ey, ¿vos llevas otro plato ahí? Porque me voy a dar si no te pones la fila me lo tomo, papito ¿Viste el plato de Alfonso? Y me va a dar otro plato Sí, porque... para que le pase la sopa Gracias ¿Esta quiere reenganche? ¿Esta quiere reenganche? Vaya Wendy Este es el mío Estos ando aquí que me han dicho que los cuiden Yo también Gracias a la gente que asiste a la parroquia del municipio de Nuevo Edén de San Juan Este... gracias a ellos vamos a comer bien rico nosotros Muchísimas gracias a todos Vámonos Ahí a todas las personas que han hecho posible este mega evento Celebrando los 25 aniversario del padre confesor Bueno, nosotros nos retiramos un poquito de ahí porque... Este... está... Estamos haciendo mucho estorbo Y la gente está empezando a pedir Está empezando a pedir este... Mira... El alimento Y a mí... A mí mira de sobra me lo ofrecían de todo ¿Me da? Sí... A la realidad Para ir a degustarlo a la casa Sentámosle un ratito aquí Para reacomodarnos Sí... Para acomodar los platos Y cuídense de los chuchos también porque... Oye... ¡Ey! Qué rico se mira esa... Esa carne en la plancha A mí la sopa es la que me trae de... Me trae de mirándome ¿Por qué? Porque sí se ve rica A mí la sopa me gusta Es que es buena Me gusta más la sopa de res que la carne asada Es más buena, es buenísima Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Mira... Aún empiezas a comer bajo Entonces yo mejor en la casa comemos más... Mira como venía a ver... A ver... A ver... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Holi! Sí... Mira... Este me lo ofreciaron allá... Mira... Este me lo ofreciaron allá... Mira... Estamos aquí en el pueblo de Nuevo Edén de San Juan... Sí... Pero nosotros tenemos otro compromiso más... Gracias... Gracias... ¿Más adelante? ¿Quién es la muchacha? ¿Josefina? Osefina ahí... Gracias Montefi... ¿Sabes quién es ella? No, no sé... Hermana de... Hermana tuya... Sí... ¡Gracias a la hermana de Ponchi! ¡Qué linda ella! Gracias... Tenemos que ir a la casa... A cambiarlo para... Para el otro compromisito que tenemos... Tenemos un compromiso bien grande... Uy... Si tenemos que... Ponle con ganas... Mira... Esta copa los va... A reanimar... Ya van a ver... Yo ya no me... ¡Ay! Yo ya no me aguanto... Con probarla... Esta copa se ve buena mamita... Yo tengo como... ¡Ay! ¡El banco va a estar acá! Peguemos más el banco a la mesa... Para que le hayan unas locuras... Mira... Y viéndolo bien... En qué nos vamos a ir... ¿Para dónde? Para... En la casa de estas hipotas... En el bus... Y nos lo andan así... Mira en el carro... En el bus nos vamos a ir... Hoy ni le ha tocado... Pero... Ni le hemos visto... Sí... Le ha tocado pesado... Mira... Algo al que es el día... Que... Que hubo la fiesta... Ya en la Cucuy así... Le tocó pesado... Ajá... Sí... Le tocó pesadísimo... Bueno... Muy bonito... Muy bonito el ambiente... Que se vive aquí... En el municipio de Noguedén... De San Juan... Departamento de San Miguel... Este... Celebrando los 25 aniversarios... Del Padre Antonio Confesor... Ajá... Ahí está... Jajá... Estaba alegre allá adentro... Y aquí afuera también... Y de todos lados... Fíjate... No sé que hubiéramos esperado... Sí... Te hubiéramos esperado... Ahora sí... Quieres que esperemos... Ay, pero... Intérense ese evento... Ay... Hay que ir a cambiar... Hola 12... Hola 12 pl portable... No pudiste llamar... Sónido... Sónido... Hola... Hola 12... Hola 12... Technology... Eso fue... Hola 12... Hola 12... Bueno... Sí... Entonces llegamos al final este video... Hola 12... Aquí feliz... La comidita... después de haber presenciado la fiesta que le prepara el padre de Antonio Concesor nosotros nos conocemos a él en varias ocasiones hemos conmido es bien buena persona la forma de ser de él es bien amigo felicidades a esta por sus 25 años de sacerdote esperamos que siga adelante y que sean muchos años más así es este bonito el evento que le festejan las personas lo quieren bastante es una gran él es una gran persona un gran consejero un gran consejero, una persona que ayuda bastante al más necesitado también así es su amabilidad cuando alguien es bueno la gente se conecta así es bueno entonces ahí estamos amigos bendiciones a todos los que nos ven ya saben siempre sus likes sus comentarios sus sugerencias si tienen describanse como matan los videos así es bendiciones a todos bueno bueno